Mi hija tuvo un momento que sentía que todo era complicado. O sea, por Dios, ya basta, ya basta de tanto ch***. Estoy pidiendo lo necesario y lo que mi hija merece. Si ella está esperando que mi hijo o que yo, veamos por ella, pues está equivocada. No te imaginarás por qué Isabela Camil ya no soporta a Sergio Mayer y piensa en el divorcio. Sí, hay problemas familiares, cada que tenemos grabación hay problemas. Adivinen el motivo. Hoy Sergio Mayer se siente devastado. Estamos lo suficientemente maduros como para caer en eso. Jaime Camil ya tomó una decisión. Él está rompiendo definitivamente cualquier lazo con su cuñado Sergio Mayer por sus escándalos. Luego de que el actor, cantante y exdiputado Sergio Mayer sigue acumulando escándalos y litigios en su contra, su cuñado Jaime Camil ya pintó su raya. Él no quiere que lo vinculen con una persona con tantos conflictos. Sergio Mayer parece rana. Él solo va saltando de escándalo a otro y a otro. Debido a su actitud y a sus amistades no tan buenas, esto ya era de esperarse. Esta situación ya tiene hasta la coronilla a Jaime Camil, aunque ellos prácticamente son familia. Recordemos que Sergio Mayer está casado con su hermanastra, Isabela Camil, desde hace 18 años. Los Camil querían que Isabela se casara con un hombre de apellido, con un gran empresario y no con un bailarín de solo para mujeres. Pero el exdiputado, como humedad, se le fue metiendo y metiendo y metiendo hasta que ya no lo pudo sacar. Sergio Mayer vio la oportunidad perfecta de pertenecer a una de las familias más acaudaladas de todo México. Ante ese amor con olor a oportunismo, el hermanastro de Isabela, el también actor Jaime Camil, prefirió guardar la distancia con su cuñado. Pero eso no impidió que se siguieran frecuentando, pues su padre procuró que su familia siempre estuviera unida. Después de que el patriarca partiera de este mundo, se dice que a Sergio Mayer se le subieron los humos, al infinito y más allá. Incluso él se convirtió en diputado, una situación que Jaime Camil definitivamente ya no aceptó. Desde antes ya sabía que su cuñado no tenía las mejores amistades. Ahora, tras destaparse el más reciente escándalo de Mayer, Camil fue entrevistado por medios de comunicación. Él reveló que desde hace ya mucho tiempo no tiene contacto con Sergio Mayer. El actor actualmente vive en Los Ángeles, así que aseguró que no es tan tanto de lo que sucede en México. Jaime Camil fue muy, muy enfático en advertir que ni siquiera su hermanastra le habla seguido, que ellos de vez en cuando hablan por teléfono casi cada dos meses. Jaime Camil dio a entender que también gracias a Sergio Mayer, él se ha distanciado de su hermanastra. Si antes Jaime Camil apenas si toleraba a Mayer, ahora que al exdiputado le han salido nuevos y más escándalos, ya Jaime no quiere tener relación alguna con él. El simple hecho de que aparezca al lado de Sergio Mayer podría manchar su imagen. Esto daría muchísimo de qué habla. Y por supuesto, ¿quién quiere cargar con esa reputación? Mientras se asegura que Sergio Mayer se hunde más y más en su pasado, en su presente y tal vez en su futuro, Jaime Camil ya se está preparando para grabar la bioserie de Vicente Fernández, donde lo que menos necesita es tener una mala publicidad, derivada de su familia política. Por su muy desmedido amor tanto al dinero como a la fama, a Sergio Mayer ya no lo quieren contratar en ningún lado. Acabado en la política y desairado en la farándula, el futuro de Sergio Mayer hoy más que nunca es súper incierto. A lo largo de este tiempo han podido asegurar que él le tiene un amor tan enfermizo a la fama, que él mismo se ha cerrado las puertas en todas las televisoras. Estamos a unos cuantos meses desde que él termine su mandato como legislador, y Sergio Mayer ha sido el único, el más grande responsable, de autosabotearse debido a que él únicamente se encarga de andarle diciendo cosas a los principales personajes de la televisión mexicana. Esto ha provocado que ya nadie quiera saber nada de él. Por si esto no fuera suficiente, también la ciudadanía le dio la espalda. Cuando el pueblo decidió no votar por él para que repitiera su puesto como legislador, realmente pudimos notar cómo la ciudadanía le declaró un rotundo desapego. Y si en la política está bastante difícil que regrese, ahora imagínate en los medios de comunicación y la farándula, todo apunta a que su carrera como actor y cantante ya se fue a la basura. Ni Televisa, ni TV Azteca, ni Imagen Televisión quieren saber de él. Es más, ni para proyectos a corto plazo lo quieren contratar. Televisa tiene una mala relación con el gobierno actual, por esta razón. No quieren saber nada con un legislador, que pertenece al partido que actualmente gobierna. Por esto mismo lo tienen más que vetado en las instalaciones de San Ángel. Por su parte en TV Azteca, Sergio Mayer fue a decirle de todo a los conductores de Venga la Alegría, a consecuencia del apoyo que le dio, el todavía diputado a la hija de Ginny Hoffman. Él dejó un muy, muy mal sabor de boca, pues además de retador se mostró sumamente grosero, por lo que será bastante difícil que lo vuelvan a invitar a esta televisora. Pero finalmente, donde de plano no se midió fue en Imagen Televisión. En su última visita, sin empacho alguno, le dijo de todo a Gustavo Adolfo Infante. Esto hizo que ambos se salieran de sus casillas. Por esta razón se dio la orden de que jamás volvieran a invitar a Sergio Mayer a esta televisora, haciendo el papelón de su vida en la política. Sergio Mayer también acabó con su carrera artística, al grado de que al momento de intentar promocionar su última obra de teatro denominada Siete, solamente se vendieron 23 boletos, lo que también lo hizo fracasar como empresario de la farándula. Todos sus compañeros de trabajo han perdido la confianza en él. Por esta razón, Sergio Mayer tampoco podrá abrirse paso en el mundo del teatro. Además, él tampoco puede acudir a ninguna televisora a promocionar sus obras de teatro. Y mucho menos le iban a hacer publicidad gratis. Pero a ver, a ver, a ver, no tienes nada de qué preocuparte. Sergio Mayer está casado con Isabela Camil. Él ya tiene su futuro más que asegurado. Su suegro les dejó un dineral. Ellos tienen herencia para sobrevivir esta y otra vida más. No te imaginarás por qué Isabela Camil ya no soporta a Sergio Mayer y piensa en el divorcio. Sí, hay problemas familiares. Cada que tenemos grabación hay problemas. Adivinen el motivo. Hoy Sergio Mayer se siente devastado. Estamos lo suficientemente maduros como para caer en eso. Esta famosa ya no lo soporta. Está simplemente cansada de los escándalos. Y es que Isabela Camil ya no tolera la idea de seguir casada con Sergio Mayer. E incluso se habla de que ella ya piensa en un posible divorcio. Mucho se había tardado en reaccionar, pero finalmente la hermana política del actor Jaime Camil ya piensa en el divorcio del ex Garibaldi. Pues quiere justamente que sus hijas y ella tengan una vida tranquila. Y para eso debe alejarse de esta complicada relación. Relación que además le ha causado estar dando la cara constantemente para salir en defensa de su pareja. Quien siempre se anda metiendo donde nadie lo invita. Todo con la intención de simplemente figurar. Razón que le ha causado muchos inconvenientes a él y a su propia familia. Y es que Isabela está acostumbrada a tener una vida pacífica. Pues así la estuvo enseñando su padre político, el empresario Jaime Camil. Para nadie es un secreto que muchos escándalos han rodeado la vida de Mayer. Que si le quitó dinero a José José. Que si se mete en lo que no le importa. O que si se mete también en el caso de Héctor Parra. Y por eso ya entonces a Isabela le pusieron un ultimátum en su familia sobre que si no resuelve las cosas le van a quitar el apellido. Así que ella tiene que enfocarse en solucionar estos escándalos. Y por esa razón analiza seriamente seguir con su vida alejada de Sergio Mayer. Pero si hay muchas diferencias y problemas con mi familia, sí. Recordemos entonces que Isabela y Sergio se conocieron en el año 2004. Y de inmediato iniciaron un romance. Pues muchos aseguran que ella era la carta más deseada para el exdiputado de Morena. Vamos a ver qué pasa, estará documentado en el reality. Y a pesar de que don Jaime Camil no estuvo para nada conforme con esta relación. Él para apoyar a su hija política les aconsejó que se casaran bajo un ritual maya. Incluso durante más de una década, don Jaime Camil, reconocido por sus influencias en el mundo del espectáculo y de la política, patrocinó muchos de los proyectos de Sergio Mayer. Solo con la intención de que su hija política pudiese vivir cómodamente. No fuerte porque soy una familia muy divertida, somos muy divertidos. Sí tenemos nuestras diferencias y problemas. Y al perder la vida a don Jaime Camil, Mayer no podía entonces dejar de tener la calidad de vida que estaba acostumbrado. Así que decidió vender su privacidad y la de su familia con un reality show. Y aparentemente esta fue entonces la gota que simplemente derramó el vaso. Incluso Isabela fue duramente cuestionada por su hermano político, quien al enterarse de este reality puso el grito en el cielo. Y con tanto pero tanto escándalo, ella trató entonces de hacer abajo este reality. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.